Buenos días amigos, sean bienvenidos a un video más de su amigo Sr. Cactacea, y en este video vamos a retomar un tema que ya se había tocado hace mucho tiempo que son los cactus injertos. Y en esta oportunidad vamos a usar este y los serios son datos para hacerlo porta injerto. Aquí está, este lo filmé en cactus injerto parte 2 que nos resultó que puso una mamilaria en la parte de arriba pero no sirvió de nada porque se terminó saliendo. Y también lo quería utilizar este porta injerto pero ya se empieza a notar como arrugado. Y el esqueje que le salió se ve muy bien así que voy a usar el esqueje para hacer la reproducción y hacer este cactus injerto. Y vamos a usar este pequeño San Pedro, el de Chinopsis Pachano y yo quería utilizar, yo quería utilizar este cactus. Pero los hijos ya están todavía muy pequeños y no van a servir mucho o no van a aprender así que mejor me tengo que esperar un poco más y como ahí tenía este San Pedro y pues aproveché para utilizarlo. Los San Pedro también son como porta injerto se pueden utilizar, claro si ustedes tienen el San Pedro lo pueden utilizar, esos son los más famosos que se usan en los porta injertos o también pueden utilizar uno y los serios son datos. Y aquí está un porta injerto que dice que es de un Pachiserius marginatus que no resultó, ahí está con el esqueje porque no prendía, o sea no agarraba bien el cactus y al momento de cortar se hace como estas manchas negras. Así que como que no es muy, no se ve tan bien así el cactus con las manchas, así que es mejor no usarlo. Les recomiendo que utilicen un porta injerto que ustedes ya hayan experimentado o hayan visto en videos como el San Pedro, como el Ilusión Son Datos que también en internet. Hay páginas que también dan los mejores porta injertos, perdón los mejores porta injertos y ustedes ahí pueden investigar. Y de casualidad pueden tener ustedes un cactus y de repente ese cactus se puede utilizar como porta injerto y le pueden dar ese uso si ustedes quieren. Muy bien y vamos a comenzar cortando a la mitad o más o menos a la mitad este cactus. Ya está cortado nuestro porta injerto y ahora hay que ponerle nuestro injerto que elegimos. Les recomiendo que con el hilo cero sondatus cuando al momento de cortarlo lo corten todo recto porque si lo cortan le quitan las esquinas. No es muy recomendable porque ese cactus no es muy recomendable porque ese cactus no tiene mucho espacio y se adaptaría mejor si nosotros lo cortamos recto para que se apoye el injerto. Y así más o menos se verá este cactus injerto hay que ponerle las ligas o lo que sea que le vayan a poner, cinta o algo, una semana. Después de esa semana ya le quitan las ligas y les recomiendo que también ya cuando le hayan puesto las ligas lo tengan en una habitación o en una zona donde no le dé tanto el sol. Donde le dé solamente la luz. Les recomiendo una habitación o un lugar donde no caiga el sol mucho tiempo o más bien donde no caiga el sol pero si hay muy buena iluminación después de esa semana le quitan las ligas y ya lo pueden poner al sol directo si ustedes quieren. Y así es como nos queda amigos. Los cactus y los hilos son datos hay muchas especies que pueden utilizar como injertos. Les recomiendo que sean cactus que resistan las ligas, no cactus suaves porque los cactus suaves no van a resultar muy bien. Como las mamilarias que son muy frágiles y no soportan las ligas así que les recomiendo que utilicen un buen cactus. Un cactus que si aguante las ligas como en este caso. Pueden utilizar este cactus que por ejemplo si es grueso que si va a soportar las ligas. No utilicen cactus frágiles ya les dije como en las mamilarias que no aguantan las ligas. Esto si soporta las ligas. Así que si ustedes tienen un cactus que si creen que pueda soportar las ligas porque si es grueso. También les recomiendo que sea esférico. No les recomiendo tanto que sean altos como este San Pedro que si es un poco alto. Para que al momento de ponerle las ligas no se salga el cactus. Y aquí quedó lo del portainjertos. También lo podemos sembrar para seguir reproduciendo este cactus. Y bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño video para aprender un poco de los cactus injertos. Pueden seguirme en mis redes sociales están abajo en la descripción del video. En mi página de Facebook. En la caja de comentarios para cualquier consulta o duda. Y bueno amigos les ha hablado a su amigo el señor Cactácea. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chau.